¿Cuál lejos te ha sido, Lorenzo, querido? ¿Cómo quisiera poderte abrazar? El dolor del tiempo no ni bien martirio De ver tu vida tan pronto acabar No sé ya, Lorenzo, si te vuelvo a encontrar Tu alma de niño se fue a volar Hoy la bruma se vuelve a escuchar Tu grito, tu llanto, tu aliento final ¿Quién te llevó tan lejos, Lorenzo? ¿Por qué te hicieron morir? ¿A dónde te escribo mi niño de incienso? Dime a dónde ahora te puedo encontrar ¿Quién te llevó tan lejos, Lorenzo? Que apenas siquiera te puedo soñar Una noche de espejos te fuiste con creces Con un rudo adiós y una torpe mano Un pueblo en luta por ti se entristece Ahora somos todos tus padres, tu hermano ¿Quién te vio tan lejos, Lorenzo? Nos dejaste sin sonreír No vamos por ti a llorar Solo nos queda mi niño Por tu luz y descanso rezar distinguished tu febre ¡Adiós! ¡Hace y descanso rezar ¡Adiós! ¡Adiós! e t devil shining be